¿Cuáles son las mujeres y las mujeres? ¿Cuáles son las mujeres y las mujeres? Precisamente en eso de generar un emprendimiento, porque no está la fuente laboral, ¿esto también ha crecido mucho en algunos casos o en algún tipo de producciones especialmente? Nosotros, la verdad que en el caso de las mujeres que son demandantes de empleo y que definen quedarse en su casa y trabajar desde su casa, producir algo, todo lo que tenga que ver con productos alimenticios o productos textiles, tiene que ver con las mujeres. Aquellas que están trabajando en talleres de costura o que tienen una máquina de coser y se dedican a eso, las que están produciendo alguna receta especial o trabajan con dulces de estación o las que están produciendo productos que tengan que ver con el alimenticio, también ha crecido bastante. Para eso, el apoyo desde los programas y los diferentes programas del gobierno provincial tienen que ver con la compra de materiales, la capacitación en cómo administrar un emprendimiento en donde el insumo ya no es lo mismo que el gas que yo consumo en mi casa ni el que consume mi familia, sino es el que utilizo para producir. En esa capacitación y en el emprendedurismo que estamos tratando de justamente potenciar en nuestra ciudad y en todo el territorio provincial, está dentro del marco de lo que es Córdoba Capacita, que es un programa también de los CEDERES, de los Centros de Desarrollo Regional y conjuntamente y dentro de la Secretaría de Equidad, por supuesto.